Olvido de lo creador, memoria del creador, atención a lo interior, y estarse amando al amado. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en esta tarde de este martes, donde nos hemos reunido a orar por el eterno descanso de Matilde Sierra Soto, en su primer mes, Intención Familia Álvarez Sierra. Bienvenidos hermanos, iniciamos poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo nuestro Señor, esté con todos nosotros, y con tu Espíritu. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acudamos al Dios fiel y justo, y pidámosle que perdone nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos recibir la herencia verdadera en la resurrección de Cristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De los hechos de los apóstoles. En Filipos, la multitud se lanzó contra Pablo y sus acompañantes. Los magistrados mandaron despojarlo de sus ropas y apalearlos, y después de darle muchos golpes, los metieron en la cárcel y encargaron al carcelero que los custodiara cuidadosamente. Él, con este encargo, los puso en el calabozo interior y les sujetó los pies al cepo. A medianoche, Pablo y Sila estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que se estremecieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver de par en par las puertas de la cárcel, sacó la espada y estaba a punto de matarse, pensando que se les habían escapado los presos. Pero Pablo le gritó, no te hagas nada, que todos estamos aquí. El carcelero pidió entonces luz, saltó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y tú, y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor lo mismo que a todos los demás de su casa. Él los sacó a esa hora de la noche e inmediatamente después de lavarle las heridas, recibió el bautizo con todos los suyos. Luego lo llevó a su casa, les ofreció de comer y toda la familia se llenó con él de alegría por haber puesto su fe en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Extiendes tu brazo, Señor, y tu derecha me salva. Extiendes tu brazo, Señor, y tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón delante de los ángeles. Tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Extiendes tu brazo, Señor, y tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Extiendes tu brazo, Señor, y tu derecha me salva. Extiendes tu brazo, y tu derecha me salva. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Extiendes tu brazo, Señor, y tu derecha me salva. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos. Ahora me voy al que me envió. Y ya ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, como el Señor resucitó que está en el corazón de Dios. Gracias. 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 Sin embargo, por lo que les he dicho, está su corazón sumido en la tristeza. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, se los enviaré. Cuando Él venga, demostrará la injusticia del mundo, denunciando a los culpables, defendiendo mi inocencia y dictando sentencia. Los culpables, quienes no creen en mí, mi inocencia, pues si no me veis más, es porque retorno al Padre. La sentencia, porque el que domina este mundo resultó condenado. Palabra del Señor. Y qué bendición estar con ustedes, hermanos, en esta tarde de este martes. Y poder celebrar la Eucaristía y poder crecer en nuestro camino de fe. A mí me encanta imaginarme cómo sería esa escena de la primera lectura, donde Pablo y Silas los cogen, les meten en la cárcel, les amarran a los cepos. Y ellos en la noche, cuando todos deberían estar dormidos, empiezan a alabar al Señor. Seguramente cuando Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos al Señor en la cárcel, seguramente lo que estaban pidiéndole al Señor es que le diera fortaleza en ese momento, como todos nosotros, cuando tenemos situaciones en la vida, que estamos allí metidos en la cárcel, que no encontramos salida. Y mire Dios cómo resuelve las cosas, hermanos. A mí me encanta ver cómo Dios actúa frente a situaciones concretas, en este caso frente a la liberación de Pablo y Silas. Cómo el Señor responde a las oraciones, ellos pidiendo fortaleza y Dios les manda un terremoto, un temblor, donde se liberan las cadenas y se abren las puertas. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque una cosa es lo que usted y yo le pidamos a Dios y otra cosa es lo que Dios responde a través de nuestras oraciones y créalo de corazón, que Dios, la respuesta de Dios a nuestras oraciones, siempre es respuesta que está dada por la generosidad que Él tiene para nosotros. Y la generosidad de Dios es infinita, hermanos. Él siempre nos gana en generosidad. Por eso cuando responde a la oración, tenga la seguridad que Pablo y Silas podrían haber salido corriendo, podrían simplemente haberse escondido, estaban en la cárcel, pero se quedan en la cárcel, porque no solamente Dios responde a las oraciones, sino que a través de la respuesta de Dios iba a darle la conversión al carcelero. Al que estaba cuidándolos en la cárcel. Dios tiene una lógica diferente a la lógica del ser humano, hermanos. La lógica de Dios es diferentísima a la lógica suya y a la lógica mía. Dios actúa siempre en beneficio suyo y en beneficio de los demás, en beneficio mío y en beneficio de los demás. Por eso esta palabra de la primera lectura, más este salmo que nos presenta, que tu derecha me salva, más este evangelio que está diciendo que siempre va a estar con nosotros, lo único que nos está diciendo es que créalo, que por más grande o pequeña que sea su oración y la mía ante Dios, la respuesta de esa oración se media por la generosidad de Dios. Y Dios siempre nos gana en generosidad, por eso Él no se queda, Él siempre da más, Él siempre acompaña más, Él siempre bendice más en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que entendamos eso. Que nuestra oración, sea cual sea la que estemos pidiendo, en esta tarde de este martes, la respuesta de Dios siempre está mediada por generosidad y siempre nos gana a través de su generosidad, para la gloria de Dios. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre esos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo. Pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque es sacrificado está siempre vivo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. O sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. O sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios, hermanos. En esta tarde de este martes. Donde nos hemos reunido a orar por el primer mes de Matilde Sierra Soto. Y acompañar a la familia Álvarez Sierra. Pedirle al Señor que la ausencia de Matilde en el corazón de esta familia. Se llene de la presencia de Dios. Sé que Matilde escucha esta oración. Y escucha a todos los que a través de nuestras redes sociales desde Monticelo. Nos hemos reunido en esta tarde, de este martes a las 5 de la tarde. A decirle a Matilde que la amamos, que la extrañamos. Que nos hace una falta impresionante. Pero que nuestro amor, el que hay en nuestro corazón. Lo único que queremos es que ella esté bien. Me uno a la familia Álvarez Sierra. En este momento de su vida. Y doña Matilde que está ante la presencia de Dios. Por el Papa Francisco. Por nuestro querido arzobispo Ricardo. Y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios. San José, los apóstoles. Santa Teresita del niño Jesús. Y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna. Y cantar tus alabanzas. Por Cristo. Con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza. Nos atrevemos a decirle. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos en todos los males. Y concedenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida. De nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria. Por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles. La paz os dejo. Mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra. Anda con seno en la paz y la unidad. Tú quieres y reinas. Por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente todos. Un gran saludo de paz. Padre Jorge. La paz con usted. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Queridos amigos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo digamos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya. Amén. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí si mi Padre no la trae. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu y su santa bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Una buena tarde, que Dios los bendiga. Gracias a su orden. Acógeme, oh Madre del Carmelo, bajo tu hermoso manto protector. Madre de Dios, madre de Dios, acógeme en tus sueños y cantaré tus glorias con fervor. Te prometí, te prometí, la vida mía fiel permaneceré. Te prometí, te prometí, la vida mía fiel permaneceré. Tuyo soy, oh María.